Con lo que vos planteas con el cannabis y con la Argentina, realmente, bueno, la mayoría de la gente me conoce y me reconoce como un investigador y un conocedor del cannabis y ya casi hace 8 años, desde el 2011 que estoy trabajando con todo esto, vivimos lo que fue en su momento la explosión de la ley de cannabis medicinal actual y realmente encontrarse con 3 días en la rural con una expo cannabis, creo que son la mayoría de las cosas grandes avances, le diría, culturales, pero que de alguna manera dejan un sabor agridulce porque considero que falta todavía una vuelta de tuerca con una posición más clara y una posición más contundente desde el punto de vista político en lo que tiene que ver la regulación y por ende la integración de esta sustancia a lo que es la población en general. Creo que el acceso al cannabis es controvertido porque por un lado encontramos una expo en la rural, en un lugar a su vez emblemático como puede ser la rural, y por otro lado encontramos a mucha gente presa por haber cultivado una o dos plantas. Entonces creo que para el gobierno actual, para el gobierno que vendrá, para los políticos en general, ya no tanto del poder legislativo, porque el poder legislativo se expidió y por unanimidad en la ley 27.350 hizo la ley de cannabis medicinal. Yo creo que hoy está en manos del poder ejecutivo nacional, sea del signo político que sea, regular de una forma integral. Como lo han hecho ya casi de 200 países que componen las Naciones Unidas, casi 40 países el cannabis es legal en sus distintas facetas y la mayoría de esos 40 países son del primer mundo. Digamos que en ese sentido creo que Argentina está con un gran avance cultural, un gran avance popular sobre la sustancia del cannabis, pero me parece que la política ejecutiva le falta de alguna manera generar algunos resortes técnicos con cuestiones vinculadas al acceso, digamos. Gracias por ver el video.